Desde octubre de 1973, la Fundación Madre de la Esperanza está al lado de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y de sus familias, en Talavera de la Reina, estimulando su crecimiento y desarrollo desde el servicio de atención temprana, potenciando sus capacidades y habilidades desde pequeños en el centro educativo, desarrollando habilidades laborales y habilidades para la vida independiente desde el centro ocupacional, generando oportunidades laborales desde el centro especial de empleo, viviendo en la comunidad como un ciudadano más, en las viviendas con apoyo, disfrutando del tiempo libre, haciendo lo que más les gusta con el servicio de ocio inclusivo. Ahora damos un paso más. Tú puedes ir a un parque, a una biblioteca, a un supermercado. Yo también puedo. Tú puedes hacer las cosas que te gustan, como leer, bailar, hacer deporte. Yo también puedo. Tú puedes vivir donde te gusta, tener una casa, ser independiente. Yo también puedo. Tú puedes trabajar en lo que te gusta, ganar dinero, hacer planes. Yo también puedo. Para mí también es importante. Yo quiero trabajar. Quiero tener un empleo. Porque soy responsable. Me esfuerzo. Tengo mucha ilusión. Soy constante. Soy buena trabajadora. Yo soy buen trabajador. Queremos trabajar y tener una vida normal. La Fundación da un paso más en el empleo, poniendo en marcha un servicio de capacitación laboral. Porque el empleo es un derecho de todas las personas, independientemente de que tengan o no discapacidad. Todos tenemos derecho a un proyecto de vida, a desarrollar una ocupación que nos haga felices y que nos permita ser independientes. El servicio de capacitación da los apoyos necesarios a cada persona con discapacidad intelectual en la etapa adulta de su vida para posibilitar una vida independiente, así como el acceso y mantenimiento de un empleo normalizado. Porque tú puedes. Yo también puedo. Contamos contigo. Servicio de capacitación para el empleo. Madre de la esperanza.